Bonjour, amour. Resumé. La trampa para desenmascarar a Tartufo está lista, órgão oculto debajo de la mesa. ¿Le oirá garantizar a su mujer en su ausencia? ¿Esto lo convencerá para o fin? Mesdames et Messieurs Tartufo de Jean-Baptiste Pockelin, más conocido como Molière. Muy bien, ya está todo. Orgão está debajo de la mesa y Tartufo se encuentra con Elmira, su mujer. Tartufo, me han dicho que querías hablarme en este lugar. Elmira. Sí, he de revelaros ciertos secretos, pero abrid esa puerta y mirad bien, por prevenir sospechas, que un asunto parecido al de a poco no es seguramente lo que nos conviene. Nunca se ha visto sorpresa semejante, y Damis me ha hecho sentir mucho temor por vos. Bien visteis que hice todos los esfuerzos que pude para quebrantar su designio y calmar sus arrebatos. En verdad, tan turbada estuve, que no le acerté a desmentir, mas gracias al cielo todo ha terminado bien, y las cosas ahora están más en seguridad. La estima de que gozáis ha disipado la tormenta, y mi marido no tiene reservo alguno, al extremo que, para mejor desafiar los juicios malévolos, desea que vos y yo andemos juntos en todo instante. Por eso puedo, sin temor de ser criticada, hallarme aquí encerrada a solas con vos, y ello me autoriza a abriros mi corazón, acaso inclinado en demasía a tolerar vuestros ardores. Tartufo. Difícil es comprender ese lenguaje, señora, pues a bien poco hablabais de otra manera. Elmira. Qué mal conocéis el corazón de las mujeres, si semejante negativa os ha incomodado, y qué poco sabéis lo que quieren hacer entender, cuando tan débilmente resisten. En esos momentos nuestro pudor combate siempre toda razón que hallemos contra el amor que nos avasalla. Siempre se halla duda en confesarlo, alguna vergüenza. Prohibimos primero, más por el talante que tomamos, se hace entender bien que nuestro corazón se rinde, que sólo por honor se opone nuestra boca a nuestras ansias, y que bien negativas tales lo prometen todo. Sin duda, esto es haceros una confesión harto libre, y cuidarme poco de mi pudor. Pero, pues en esto estamos, decidme, de no ser así, ¿habría yo procurado retener a Damis? ¿Hubiera oído con tanta calma y tan largamente la ofrenda de vuestro corazón, hubiese tomado la cosa como la tomé? Y cuando he querido forzaros a que renunciaseis al casamiento que acababa de anunciarse, esta instancia ha debido haceros comprender el interés que os tengo, y el disgusto que me causaría que el romper aquel vínculo viniese al menos a hacerme compartir el corazón anhelado. Tartufo Sin duda es, señora dulzura extrema, oír esas palabras de una boca amada. Su miel hace recorrer a largos caños por todos mis sentidos una suavidad nunca gustada. Mi fin supremo es la dicha de complaceros, y mi corazón convierte vuestras frases en beatitud para mí. Pero este corazón os pide la libertad de osar dudar un tanto de su dicha, y creer vuestras palabras un honrado artificio para obligarme a romper un enlace próximo. Y si con vos he de explicarme francamente, os diré que no fiaré en esas expresiones tan dulces, si alguno de esos vuestros favores, por los que tanto suspiro, no vienen a garantizarme lo que las palabras han podido decirme, implantando en mi alma una constante fe en las bondades que tenéis conmigo. Él mira, tosiendo para advertir a su marido. Con esa celeridad queréis ir tan pronto a agotar la ternura de un corazón. Mátome por haceros una confesión dulcísima, y ello no os basta, y sea para satisfaceros de llegar hasta los últimos favores. Tartufo Cuanto menos se merece y se osa esperar un bien, más trabajo cuesta a nuestras ansias conformarse con discursos. Fácilmente se desconfía de una suerte tan gloriosa, y se quiere gozarla antes de creerla. Tampoco creo merecer vuestras bondades, que dudo de la realización de mi temeridad. Nada creeré, pues, señora, mientras no hayáis convencido con realidades mi llama. Él mira, Dios mío, vuestro amor se produce como un verdadero tirano, y me suma el ánimo en singular agitación. Qué furioso imperio adquiere sobre los corazones, y con qué violencia busca lo que desea. No es posible guardarse de vuestra persecución, ni aún tomarse tiempo para respirar. ¿Es justo ejercer rigor tan grande, exigir implacablemente las cosas que se piden, y abusar con vuestros ahincados esfuerzos de la debilidad que por vos se tiene? Tartufo Si miráis con ojos benignos mis homenajes, ¿por qué rehusarme testimonios seguros? Él mira. ¿Y cómo consentir en lo que queréis, sin ofender al cielo del que vos habláis sin cesar? Tartufo Si es sólo el cielo lo que se me opone, poca cosa es para mí quitar tal obstáculo. No retenga eso el ansia de vuestro corazón. Él mira. ¿Nos infunden tanto terror con los decretos del cielo? Tartufo Tartufo Yo puedo disipar esos menudos temores. Yo sé, señora, el arte de apartar a tales escrúpulos. Verdad es que el cielo veda ciertas satisfacciones, pero cabe ayer acomodos con él. Es ciencia saber extender según las necesidades, los lazos, desde nuestra conciencia, rectificando lo malo del hecho con lo puro de la intención. Yo sabré instruiros en estos secretos, señora. No tenéis sino dejaros guiar. Satisfaced mi deseo y no temáis, que yo respondo de todo y tomo el mal sobre mí. Mmm, mucho toséis, señora. Él mira. Este catarro me tortura mucho. Tartufo ¿Queréis un poco de jugo de argaliz? Él mira. Bien veo que este es un catarro pertinaz y todos los jugos del mundo no servirían de nada. Tartufo Tartufo Muy de lamentar es eso. Él mira. Más de cuánto se puede decir. Tartufo Como os explicaba, vuestro escrúpulo es fácil de destruir. Aquí estáis segura de un pleno secreto. Y el mal no consiste nunca, sino en el escándalo que promueve. Sí, el escándalo del mundo es lo que produce la ofensa. Y no es pecar. Pecar a calladas. Él mira. Después de toser una vez más. Ya veo que es necesario prepararse a ceder, que debo otorgarlo todo, y que, a no mediar esto, no me cabe persuadir. Desastroso es, sin duda, llegar a eso, y muy a pesar mío lo hago. Pero puesto que se obstinan en reducirme a ello, puesto que no se cree en nada de lo que digo, y se quieren testimonios más convincentes, menester es resolver y contentar. Si mi consentimiento entraña alguna ofensa, recaiga sobre quien me fuerza tal violencia, la culpa en verdad no es mía. Tartufo Sí, señora. Sobre mí recae, y la cosa en sí, él mira. Os ruego que abráis la puerta y miréis, si no estará mi esposo en esa galería. Tartufo No merece la pena de que nos tomemos ese cuidado. Ese hombre, hablando entre nosotros, fácil de conducir por las orejas de todas nuestras pláticas, él no hará sino elogios, que le he puesto en el punto de verlo todo, y no creerá nada. Él mira. No importa, os ruego que salgáis un momento, y miréis con exactitud toda la galería. Por favor, se lo pido. Por favor. Y bien, amor, es todo por hoy. Au revoir.